hola a todos muy buenas tardes cómo estáis hoy es un día muy especial un día muy especial para la telefónica un día muy especial para la rafa nadal academy by movistar pero me atrevo a ir más allá hoy es un día muy especial para todos los amantes de la tecnología pero lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida a todos los medios de comunicación que estáis ahora mismo desde el metaverso interactuando con nosotros solemos decir que el metaverso no está construido ni mucho menos está por construir hoy la innovación siempre ha estado de la mano junto con nosotros en telefónica y mostrar de manera interactiva y didáctica toda nuestra metodología de trabajo creo que es algo muy muy positivo si estás viendo este mensaje es que has llegado a nuestra academia virtual después iremos con el turno de preguntas para que bueno podáis preguntar todo lo que todas las inquietudes que tengáis las notificaciones sobre todo lo que todas las cosas están viendo y más que todas las cosas que necesitas